Nadie podrá decir que los empresarios no lo están intentando. La CEL ha vuelto a solicitar una reunión con miembros del Gobierno de Canarias, encabezados por Paulino Rivero, así como la empresa pública GESPLAN y el Ayuntamiento de Tías, con el objetivo de reactivar por enésima vez el segundo plan de modernización de Puerto del Carmen. El encuentro se celebrará el próximo martes. Esta reunión es tremendamente importante, es vital, yo diría que es vital, y bueno, ahí le vamos a exigir al Gobierno de Canarias, a Paulino y al Ayuntamiento, de que esto no es una reunión más, sino es una reunión que nosotros consideramos tremendamente importante por lo que se está en juego. Los empresarios no entienden cómo las administraciones retrasan un proyecto tan relevante en todos los aspectos. Nosotros entendemos que lleva muchísimo retraso, y lleva muchísimo retraso, porque no podemos entender desde el sector empresarial que haya dinero para invertir en Lanzarote y que las administraciones públicas, en este caso ayuntamientos y gobiernos de Canarias, porque le echamos la culpa a ambos, pongan un solo segundo de impedimento para poder ejecutar esa sobra. Estamos hablando de 100 millones, estamos hablando de muchos empleos, estamos hablando de muchos movimientos de la economía. Juan de León se queja de que el primer plan se activara en cuatro meses y que este último lleve, sin embargo, año y medio parado. El primer plan de modernización que se hizo en Canarias, en la zona donde nos encontramos hoy, que es en Puerto del Carmen, tuvo una fecha de ejecución en cuatro meses. En cuatro meses se puso a disposición para el sector empresarial y estamos hablando de que ahora mismo, esto lleva desde el año pasado, del mes de julio, más de un año y medio para ver, para poner en funcionamiento este plan de modernización. Estamos en el mes de septiembre, vamos a estar en el mes de septiembre de esa reunión y todavía no sabemos en qué situación se encuentra. Muchos de los empresarios responsables de los 16 proyectos que forman este plan tienen ya el dinero para acometer las inversiones, pero también tienen miedo de perderlo ante semejante retraso.